Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Estamos en el cuarto maldito, bienvenidos. Para los que son nuevos, el cuarto maldito le decimos porque en este cuarto ocurrían muchas cosas antes. Ahora como que se reparten toda la casa, pero aquí se concentraba muchísima actividad. El día de hoy les voy a platicar un caso que es uno de los más raros que me han llegado. O sea, yo sé que de repente este caso no es propio de experiencias paranormales, sino que es un caso aparte, como no sé, el de Carlos Náme, etcétera, etcétera. Y como yo les digo en cada video, yo les pongo aquí el caso con las pruebas que me mandan, con todo lo que me dicen, y la veracidad de este mismo es decisión de ustedes completamente. Ya ustedes sabrán si sí o si no, pero yo aquí me encargo de contarles todo el caso. En el caso de esta persona, él me buscó para enseñarme todo, me explicó cómo ha estado toda la situación, y pues yo así se los voy a contar, enseñándoles todo, obviamente. De hecho, por Instagram les di un sneak peek, o sea, como un ligero spoiler de lo que era este caso, así que por eso les digo que me sigan por Instagram. Va a estar apareciendo por los lados, ahí es donde estoy más activa con las historias, las fotos y demás. Tengo Facebook, que va a estar apareciendo en la parte de abajo, y Twitter también, o sea, tengo todas y en todas siempre publico algo diario. Así que ahí los espero, suscríbanse antes de irse, y ahora sí vamos rápido, rápido a comenzar con este video. Así que nos vamos a ir a Instagram, ¿ok? Él es Sebastián Muller y nos manda su caso. Ahora, cuenta que, pues es que está muy largo, pero bueno, vamos a hacer como que una breve introducción. Él vivía con su padre y ya, o sea, él hacía su vida normal, nunca había experimentado nada, absolutamente nada, y de repente su padre dice que de un día a otro su papá se enferma muchísimo, cae al hospital, y en cuestión de días su padre muere. O sea, realmente fue, pues muy rápido, como de cayó, de estar súper bien, hospital, y muere. Cosas raras empezaron a ocurrir, pero ustedes dirán, ¿y qué tiene de diferencia con los demás casos paranormales? Exactamente a eso vamos. Él dice que su padre muere, y después de su muerte le llega una llamada. Este número era más cero, 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 puros ceros. Él contesta y decía que esas llamadas contenían así como susurros, sollozos en la parte de atrás, o sea, no propiamente como si uno estuviera llorando aquí, sino como si alguien llamara y pusiera la llamada así como en segundo plano, se escuchaban los sollozos. Se escuchaba que le decían su nombre, el nombre de su papá, en algunas le dieron una fecha. Entonces él comenzó, pues, a extrañarse un poco de lo que estaba pasando. De hecho, vamos a escuchar sus audios que me mandó. Él es de Chile, entonces, de hecho, él me dice que si algo no le entiendo o algo así, pues que me lo vuelve a decir, porque pues realmente a veces, pues sí, tenemos acentos y palabras diferentes, pero se le entiende bastante bien. Entonces vamos a escuchar lo que dicen estos audios para que, pues, él mejor que nadie nos dé la introducción a su caso. Ya mira, no sé de qué país eres en verdad, pero voy a intentar hablarte lo más fluido posible, porque uno es chilenos. Hace ya casi un mes se murió mi hijo de papá, mi padre. Le di un derrame, pero estuvo hospitalizado como tres semanas. Y en esas tres semanas, yo lo escuchaba en la casa. Prácticamente vivía solo con mi papá. Después que falleció, pasaron como tres días, y me llamó un número que es más 0, 0, 0, 0, 0. Y mi hijo, como que tuviese cuidado que venían por mí. Y ya yo lo tomé como juego. No sé si se escucha muy bien el audio que tengo en el micrófono medio malo. Ya después de eso, de esa llamada, me llevo un correo. Creo que del mismo tipo. Era un típico video bizarro, salían imágenes. Y no se me ha mandado ahorita imágenes. Igual que como que onda. Y después de eso, dos días después, me llamó un número de español. Diciéndome que yo era la última llamada que había realizado este tipo que se llamaba Oscar. Y que tenía en unos documentos mi nombre escrito. Y hartas personas más. Y mucha averiguó. Y también averigué, obviamente. Y todas las otras personas ya están desaparecidas o muertas. Y lo busqué en Google, lo googleé. Y etc. Ya, o sea, sería el el tipo del video se llama Oscar de lentes. El tipo que me está ayudando como a investigar, ya que era como cercano a él al otro tipo se llama Lucas. Y con Lucas estuve como investigando harto sobre este caso. Me llamaron todavía del más 0000. En una llamada me dijeron el miércoles 26 de marzo. Lo googleé y como fecha importante y me salía que hubo un suicidio colectivo de una secta Heavengate. Y una de las imágenes que salía en el video que me mandó el tipo era el logotipo que tenía esa secta. Y ahí empecé a entender. Bueno, y ahí seguimos investigando. Lucas me dijo que estaba como metido en el ocultismo y conocía por lo menos más que yo estas cosas. Así que él llevaba como la pauta de todo esto. La cosa es que me dijo que teníamos que hacer un ritual de protección. A todo esto una semana después que murió mi papá se murió un amigo. Chocó. Iba a salir conmigo y al final yo no salí y él chocó y se murió. Ya. En qué estaba? Se me olvidó. Pero deja escuchar el audio. A lo que yo le respondo oye y tu papá no sé tuvo algo que ver con esta secta que esta secta era muy famosa de hecho hay muchos documentales en la televisión de hecho ustedes pueden buscar se llama secta Heaven's Gate es decir secta de la puerta del cielo o de pues sí como del paraíso. Esta secta pues tenía ideas así como muy en general pues de que ellos eran superiores por ciertas cosas y pues hubo un punto en donde ellos creyeron que para llegar a el nivel máximo como de espiritualidad o demás cosas pues hicieron un suicidio colectivo es decir que se pusieron de acuerdo de hecho cuando la policía llegó cuando le reportaron este suceso las fechas de las muertes de todos los que están ahí eran diferentes ¿por qué? porque unos asistían a otros es decir que no todos murieron al mismo tiempo sino que a ver yo te ayudo y todos iban vestidos igual y todos estaban como que de la misma forma entonces fue algo pues ya organizado pero lo curioso es que decían que ok dejamos este plano terrenal este cuerpo pero regresamos después y ahí es donde entra Sebastián porque al parecer Sebastián es una de estas personas en las que estos de la secta quieren regresar o sea como si quisieran poseer su cuerpo para que el alma de aquella persona que se suicidó en aquel entonces que fue hace 22 años pues te hubiera que regresar esa alma al cuerpo de Sebastián y ahora sí seguir como con lo de la secta entonces es momento de irnos a su perfil y de checar todas sus historias así que justo ahorita vamos a poner las historias yo no las narro ni nada yo se las pongo exactamente como ustedes lo pueden ver en Instagram para no tardarnos tantísimo porque pues si yo me pongo a leer me voy a tardar un poco más y demás si ustedes necesitan leer pónganle pausa lo pueden leer y después seguimos con el video así que pues adelante con las imágenes y con todo Tengo que decirte algo importante Dígame Sebastián Dígame Estrella Lo que no te Dime 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 Eres el siguiente Van en gafas Por ti Sebastián ¿Quién es? ¿Quién es? Me llamo Oscar Rivera y ayer intenté hablar contigo pero la llamada se cortó te he enviado varios e-mails no sé si los habrás recibido creo que algo puede estar interfiriendo en mis comunicaciones así que intentaré hacerte llegar el video de algún otro modo cuando veas esto es posible que hayas empezado a experimentar fenómenos poco usuales podrían ser voces que solo tú escuches sueños llamadas extrañas tienes que saber que solo el principio es muy importante solo 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 localizar la página me llevó bastante tiempo pero al final la encontré que no están un poco desesperadas esto está abajo de mi puerta creo que es un mensaje pero no pasa nada y como esunos ¿Qué pasa? ¿Aló? ¿Te volvió a llamar? ¿Hay un gallo? ¿Qué pasa? ¿Ya? No sé si sabes de quién te hablo Sí, sí Vale, pues a ver Zef Si no te has enterado por otro medio Pues siento ser yo quinto de esta noticia Pero bueno, Oscar Se quitó la vida Hace menos de 48 horas Y estamos todos un poco afectados Sobre todo su hermana, lógicamente Y... Bueno, pues ir al grano Hemos visto una llamada Una de las últimas llamadas de Oscar Era este número Y dado que Oscar Pues era una persona enferma Y que no se ha estado comunicando Con nadie últimamente No es que pensemos nada, Robert Y simplemente queríamos saber Si te habíais hablado En esa última conversación No, no, no he escuchado nada Si no, se escuchan ruidos Solamente No, no Pude tener como una charla con él En verdad Ah, vale Te llamó Pero no llegaste a entender Lo que te decía No, nada Y de ahí viene todo un poco La preocupación, ¿no? Pero... Pero claro, no sé No sé si no lo conoces No sé de dónde podría haber sacado Tus datos, ¿no? Doctor Sebastián Miller No sé si lo pronuncio bien Sí De Chile Sí Sí, pues así salió guardado En el teléfono La agenda de Oscar Pues ni idea, mira No sé No sé No sé Creo que ahora hubo Temporadas De las que trabajo Como teleoperador No sé si De ahí ni pudo haber sacado No sé Ni idea, la verdad Ya Bueno, pues en realidad No te molesto más Simplemente Nosotros todo Para su hermana Queríamos reconstruir un poquito ¿Qué pasa, Motis? No hay nadie ¿Qué busca, Motita? ¿Qué busca, Motita? Vamos 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 para afuera ¿Qué te pasa? ¿Qué busca, Motita? 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 Gracias. Gracias. ¿De dónde ocurrió el procedimiento? A la fiscalía, ¿sí? Pero cuando salimos de... O cuando llegamos a la ruta, digámoslo así, ¿de dónde ocurrió el procedimiento? Gracias. ¡Claro! ¡Claro! Policismo jamas. ¡Claro! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!